Se llevaron todo lo que encontraron en este servicentro de estación central. Ni siquiera los miembros de esta banda imaginaron que uno de ellos, tan solo dos horas después, estaría muerto. Todo esto comenzó con una encerrona. Le robaron este vehículo horas antes a una pareja en la misma comuna. Le sacaron la patente y lo utilizaron para el atraco. Se iniciaba así un despliegue policial para dar con el paradero de la banda. Cuando ya eran las cinco de la madrugada, la policía ya conocía el lugar donde se encontraban. Al momento de la fiscalización, uno de los delincuentes simplemente no quiso aceptarlo. Trae desde sus vestimentas un armamento, intimidando al funcionario, poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, el carabinero en mención hace uso de su arma de servicio. Hiriendo al delincuente en su tórax, con bala en el pecho y todo, abrió fuego esta vez contra una carabinera, quien utilizó también su arma de servicio para defenderse. Y fue trasladado hasta la puesta 3, donde en dicho centro asistencial el individuo fallece. Este hecho no fue el único en que hubo intercambio de disparos entre delincuentes y funcionarios policiales. En Cerrillos, a las afueras de esta botillería, un grupo de cuatro delincuentes, todos armados, quisieron robar este vehículo cuyo dueño era un funcionario de la Policía de Investigaciones. Uno de ellos se intimida con un arma de fuego al funcionario policial. Es por ello que el funcionario, obviamente, hace uso de su arma de fuego, percutando disparos, obviamente, en su defensa. Hiriéndolo en la espalda al delincuente, mientras sus otros tres acompañantes se daban a la fuga dejándolo abandonado. Dos hechos en una misma noche. Delincuentes que, sin esperarlo, se encontraron con funcionarios policiales. Jornada delictiva, que esta vez terminó con dos derrotas. Enfrentamientos armados que demuestran que los antisociales están dispuestos a todos, con tal de lograr sus objetivos.